No, mis jefes, tampoco. Ellos no creen ni en la Virgen María ni nada de eso. Y total, si siempre, yo voy a llenar mañana para Amazon porque están cogiendo por la causa de los coronavirus. La mierda de ser coronavirus, ellos como quieren se van a quedar abiertos. Están pagando de 15 a 17, empezando. Y te dan los beneficios desde el primer día que tú entras. Entra a la aplicación. Te voy a enviar una aplicación que se llama Flex. Es de ellos. A mí me enviaron el pana. De hecho, si tengo un pana mío puertorriqueño que trabaja conmigo, que hace como cinco días atrás solicitó. Lo llamaron en dos días y ya empieza el lunes, el condenado. Mañana tiene una orientación y el lunes empieza. ¿Orientación? Pero no Amazon Flex. Eso es entregar paquetes de Prime. ¿Con Amazon? Sí. ¿Verdad? Sí, como si fueras un Uber. ¿Y pagan bien? ¿Cuánto pagan? No sé. Eso te pagan por ruta. Claro, pero eso me da... Yo me imagino que es con mi celular, ¿verdad? Chequen la ruta y eso. Ey, con tu teléfono, que tú no tienes teléfono. Ah, che, envíame esa mierda a ver con eso porque si es así, pues, muchachito, que cobro bien. Me quedo trabajando haciendo eso. Oye, yo sé que me vi en el blog algo así de ellos con Amazon, que si yo daba 10 mil dólares, ellos me daban una boba esas azules. ¿Que si dabas 10 mil pesos? Algo así, ¿por qué caramba vas a sacar 10 mil pesos? Hay un montón aquí que yo he visto que tienen esa guagua, pero... No, no, no sé, pero... Pero, muchachito. Pero, muchachito. Ay, ya. ¿Por qué? ¿Qué te habrás hecho? Y ahí en la cara tú puedes ver el mío cuando trabajaba. De verdad. Yo no puedo trabajar en más ninguno. Cris, entra. Cris. Sí, eso estoy viendo ahora. Lo voy a descargar. Sí, no puedo trabajar en más ninguno este... Weimar tampoco. Pero Weimar tampoco. No, weimar fue que había el hijo de la gente de la gente de la gente. Ella también. Ah, bueno, pues, el lorano. Adiós. Ah, espérate, yo pensé que estaba hablando acá de lo de que me enviaste Ah, qué bonito es todo Qué bonito En horas de trabajo, y yo, yo me he invitado a pagar, yo tirando por casa y no me hacía caso el salón Y yo llama y llama y yo no Y viene una de las muchachas y me dice, mire, él está fumando y detrás, él está fumando y detrás Y yo, salgo para allá atrás y se pronuncia y así, yo ¿Prendiste o no? Y me dice, ¿qué tú haces? Sí, yo lo mismo que tú Siete guapí jajajaja jajajaja mi vida el hijo ¡Touch! ¡Ah, murió! ¡Se busó placo y va rindo! ¡A.O. es muy caliente. ¡L.Z. es una zona libre de fuego. ¡Estamos listos para desplazarse! ¡Estamos listos para desplazarse! ¡Estamos listos para desplazarse! ¡Estamos listos para desplazarse! E.O. ¡Mini, Dios! ¡Ustedes tiraron, o no! ¡Está hablando de uno de los supervisores de mi trabajo! ¡Mamá para meterle! ¡Coder! ¡Malaba ahí, mami! ¡Yo que hay ahora! ¡Ahí Kevin, que hay! Si, a mi tambien me toco Ahí en la skin hit Cuida cuidado, ahí ya esta Jugá la vuelta por afuera Me mató, me mató, si me mató Ahí va a brincar hacia ti Ia ya ya Te lo di Te lo di Perdón No, no, te van a calentar No, no, te van a calentar Te van a calentar Estamos poniendo a ver si se vean los botones Ya no, ya no muero, ya no muero Ya no muero Ya hizo mas damage que yo que le disparé Pero malte a puli Yo ya no se ni cuanto ya Perdí la cuenta en el asiento ahí te da A puli Y que le metió Dos tiros a los tres Hizo mi moda, bitch, que ahora ya Ia ya Ip 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 ¡Suscríbete al canal! No, no entiendes, me dió una 70 coño que... ...tengo ese grato a otro. ¿Qué es esto? Están enviando un email porque... ...acá mandaron a... ...a cerrar los warehouse. Entonces, como nosotros bregamos con papel de Toile y bregamos con todo eso... Pues nosotros... Ah, tú estás curado entonces, porque tú siempre vas a tener papel. Eso es así, gracias a papá Dios. Ya, estás hecho, mamá. Y yo tengo aquí un arsenal de papel que me regalaron el trabajo. De hecho, yo tengo aquí... ...o sea, porque nosotros no estamos giveaway, giveaway es... ...o sea, nos regalan los damage y esas cosas que nosotros hacemos. Entonces, cada tres meses hace un giveaway. Entonces, ya yo llevo... ...tres veces que he cogido giveaway... ...y las tres veces pues... ...me he cargado hasta que a la guagua se le salga la... ...la mierda. Porque te dejan llevar lo que te dé la gana. No, yo he regalado... ...cuando yo me traigo todo eso... ...yo tengo que... ...yo regalo, yo regalo porque no me cabe todo eso en la casa. Escucho, mandame... ...mándame por correda porque me lo robó. ¿Qué marca son? Charly, Charly. No, Escort. Ah, esos son buenos. Los Escort son buenos. Depende del Escort que te vayas a meter en el joyete... ...porque hay un Escort... ...ya lo cayera un montón de gente creepy. Que, que... ...y que te limpias con el dedo. Ay, ay, matalo, 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 matalo. Ay, ay, matalo, matalo, matalo. Ay, ay, matalo, matalo, matalo. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está Choque Cris? Ah, se murió uno. Se cayó. Por el ascensor para abajo. Si me sumo no me muero. No, por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Visión Johriaria2 Andes Krair2 Debe tirarte para afuera. Si te tiras por ahí, para adentro. Ese chavo Cris. 50 segundos Cris. Ay, que me murió. Diablos que clase de... ...b Francis somos, Bro. Yo no sé ni porqué se cambio la pistola. Y volvemos y seguimos calentando. Ah, mierda, barallo sea. jajaja 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 Ayer estabas hablando con el Si Estas enseñando a los que compre Le intereso Me llego el prehan ayer Y arregle el equipo Lo he hecho duro Le envié algo ahi que Que le compre el bajo y me dice Me interesa eso Que paso aqui se friso esto No se puso negro la pantalla Si Te lo dije Alcalde de Los Angeles ordena a los residentes permanecer en sus casas Para frenar provocacion Papi California creo que fue Yo no me acuerdo cual fue Si fue California o Miami Que dia lo fue pero que suspendio las clases Hasta el proximo semestre Ya nos voto a todo el mundo Nos voto a todo ¿En Miami fue? En Miami también 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 Están siguiendo a la gente Que quieren a ver Si se va a saber Si no Que llamen Para que le pasen la Si Osea Yo ver a compañeros mio Como estan enfermos Como estan en sus casas Que nos vamos a quedar sin personal Y como la gente Que empiezan a activar La guardia Supuestamente es que llegan 42 horas A sentido Como fue Como fue Perdona Lo que tu me habia enviado Ah si Bryan Bryan Es el que sabe Eso fue Bryan El equipo de Bryan Ah si Pues ya Estaba miedo Pero no No se si sea fake O sea de velazo Supuestamente Va a dar una cuarentena De dos semanas Pero eso Eso al fin y al cabo Va a tener que pasar Si Eso lo van a hacer Porque la gente Nos respeta Y para mantener La gente asi Tienen que Osea para mantener La propagacion Ahora Papi Ah Si Pero es porque Estan en cuarentena 24-7 Osea esta el lockdown Pero nosotros no Si lo vi Eso lo vi Eso lo vi A partir ¿Qué? ¿Tú te acuerdas Que te acuerdas En el aire Caballo ¿Tu te acuerdas Tu te acuerdas Del antrax Eh Que se llama ¿El antrax? ¿Cómo es? ¿¡Como es!? Oh Oh En english Antrax Tu te acuerdas Del antrax Que era el que venia Por papeles o que se ni que diablo, que para mi que hasta eso fue lo que hicieron tiene todo detrás, ay caramba era diablo, me salí del mapa, mirame en el aire, en el cielo, mirame en el cielo, en el cielo, mirame donde yo caí caballo popi, ay Dios mío caí loco, a mí me mataron en construcción y salí volando popi esto se ve vio loco en el aire en el piso, en el piso, en el piso popi esto se volvió loco, el tipo me disparó y salió volando para el cielo pues poco me toca el helicóptero otra vez ¿Dónde estoy? ¿Tienes pistola? ¿Tienes pistola? Tengo, y vida, ¿tienes vida? ¿Qué qué? Tacho, si, estoy en el... Vamos a seguir looteando aquí Dale, yo te lo dejo, dale Yo hubiese querido decir coronamos, pero lamento informarle Hay que llevarnos para allá Tu? Ah, hecha El tipo tiene que haber visto, tiene que haber visto mi cuerpo como... Tacho Tacho me vio mami Tío Brian, tío Brian Hay que llegar tarde Ahhhh Qué guapo Fuerzo de colapso esperado, viajamos a la zona indicada Hehehe, voy para allá con ustedes Si, si, chaleco esta duro la cosa Yo voy de camino A tierra de canal Yo voy de camino Añadito Creepy no te escucho Ya lo Creepy, donde tu estas? Tacho, si caemos aca Aquí estamos saliendo, saliendo por el otro lado loco De verdad Tacho Brian, chablo Brian, yo estaba llegando ahí Para allá Este tipo tiene más leche que un palo de tegueta Dale, esos dos sensores juntos, espérame Voy, voy, voy por ahí, voy por ahí ¿En dónde? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el hijo de dos? Están cayendo, están cayendo, están cayendo para el parking, están cayendo para el parking, no Hay dos que cayeron para el parking ¿Dónde tú estás? Vente, 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 choco, vente Voy por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí Tengo uno aquí, tengo uno aquí Matar, me cago en nada, madre que moto A abajo Veo, veo una Uh, me dieron No te pierdas abajo, abajo hay uno No, nos matamos Me matamos Ya lo sé, nos esquivo lo hago, lo hago lo hago, lo hago, lo hago lo hago, lo hago me lo lleve, me lleve a uno cuánto faltan para salir? nada, un minuto y medio no, así les puedo, y se veis colmo también que me metieran un tiro una mina ahí, ya lo loco se echabó, se estrelló ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Está fuera? ah, ya lo sé ¿Dónde vamos? vamos Hachotamos en el nudo estoy mordido, estoy mordido hay gente atrás de nosotros, creo está la caja aquí y nada esto está sin lutear, esto está sin lutear esto está sin lutear yo lo que escucho tanto tiro yo bendito, con la pistolita aquí con esta pistola que yo tengo no, ellos no tienen eso no, ellos no tienen eso hay, creo que di movimiento ah no, 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 mañana por la tarde dale y yo dormí yo me quedo, papi el día el día estaba yo estaba bañándome, papi y me había un clase de sueño mi hermano pero un mi hermano tenía un clase de mareo pero de sueño pero un mareo dios, diablo, ¿qué es esto? papi, pero salvaje ¿qué? que diablo yo acabo de hacer aquí estamos bien el que va a estar mal el que va a estar mal ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿dónde hay que darla? ¿dónde hay que...? lo vi, lo vi, le guatieron una cara a la hombre pero ¿dónde? yo no he visto a nadie ahí está no, no, bro, lo mató, choco ah, esto no tenía nada chai no, no, no tienen... no tienen mirilla por dos por ahí mira, hay un paquete, hay un paquete a la 343 y creo... si, ah yo le pasé por el lado que están ganas hoy, ah vamos para allá, vamos para allá a ver qué podemos hacer viene una patrulla por ahí ah, choco el choco dice sí que charlatán dime, ¿hay el sniper para mí? no, hay dos rifles ah, pues dame uno para mí en oro no, 5-5-6 yo cogí uno ah, está bien, a ti me gusta si, ahí hay otro aquí cayó uno, aquí cayó uno aquí cayó uno vamos para allá, vamos para allá el 80 es bravo dale, choco al lado, choco al izquierda choco al izquierda voy, voy uno muerto, Brian, uno muerto tienes otro más ahí hay gente de otro lado está andando de otro lado hay carro, hay carro aquí creepy, cuidado con ese carro que viene por ahí brinca la oiga ¿dónde está? y así y él me mató igual, te mató bajate, Brian, bajate bájate, Brian, bájate mate, lo maté, voy para allá ah, lo mataste? bueno gracias, Brian mmm mhm ya chico si todo va a ganar damelo a utilizar este aqui a ver que tiene aqui el diablo este ay si tanto es el noob uuuuh alguien disparo el asiento es 63 y uno hey que paso demonio me quede sin bala 5 5 6 que paso que paso la tu esta voy por ahi que la tu esta papi la tu esta hay uno va por ahi va uno va por ahi a tu derecha a tu derecha a tu derecha papi a tu derecha hay uno a tu derecha aca tambien ahi esta ahora las balas las balas las balas achi yo no creo que eso sea verdad los providers no existen dos unidos granativo en el nil que dios les acompaña voy creep 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 vamos para alla las han voto uuuuh las han voto me mato me mato va uno hacia ti brian se mueve jajajajajajajajajajajajajajajaja Tirando, girando, tirando, faltas tu Que fiavo es eso? esa en trino macha esa en busque bludia Papi que no que esa en busque solo puede hacerlo asi porque asi como salgo de aqui Si no me hagan más que el transporte esto. Se me gusta si no hubieran pasado por las noticias y todo eso. Que que? La purga? Reservi esta viendo algo ahi en España que hicieron como lo de Spurge, la pelicula de Spurge. La purga. La purga. Eso es lo que significa, eso es lo que significa lo que crearon. La purga, la de matarle, que tiene 24 horas para matarle. Y es legal. Hacer lo que tu quieras. Un video ahi. Subieron un video ahi en España que hicieron legal. Supuestamente. Supuestamente. No se si verla. No se si verla. Uy señor. No se si verla por menos no se. No se si verla. No se si verla. No se si verla. No se si verla. Ya no? Uy uy hola a todos. Ya no tenemos que estar quea todos en casa. Pero queridos amigos, os voy a ayudar a hacer unos pequeños ejercicios para que trecases quasevolucenas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que madre brother Esto no vale, esto no vale Yo nunca he escuchado eso Hasta aquí, hasta aquí va a ver este A continuación de desplazamiento esperado, viajamos a la zona segura Todos los tiros que nos tiraron ahorita, ¿tenemos que sembrar en algún momento? Caramba Nos tiramos a tiros, a ver ¿Tú también? Ah pues el problema es, está glitchado o algo ahí Ah pues eso es, está glitchado Eso me pasó ahorita pero yo sí me morí Un desplazamiento inminente, llegue a la seguridad ¿Qué mano? Ay me asustaste Pensaba que dice que te deje en cuatro Jejejeje Yeah Escucha que chas, que chas, que chas, la tarta Esta bueno Jajaja Le di piti ¿ah? Le di piti ¿ah? Le di piti ¿ah? Le di piti ¿ah? Le di piti Le di piti Le di piti No, no chiquen en el hoyo Ya, vamos a necesitarle para ir para el hoyo Mira, aquí hay una por cuatro, aquí necesita una por cuatro Yo Yo Oh no, Google ¿Quién tú eres, Violet? ¿Quién tú eres? Te la marqué ahí Por ahí ¿Te sientes bien? ¡Salsillo! ¡Salsillo! ¡Fegúb! 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 Te tiró un DJ ahí para vir ¿Ustedes que están haciendo esos... están haciendo esos paris así? ¿Yii? ¿Pero como están en cuarentena todo el mundo? para ganar, para ganar, para ganar de eso, como se llama eso, para ganar gente Choky nos fuimos papi El culo trinco Esto fue lo que te dijiste ¿Cómo te gusta más trinco o relajado? Esto está bien, esto está bien, no se rica más Mira, esa área de ustedes está así luteada en la derecha, el gas station Eso estoy viendo Ahora necesito la locu, la locu da mil veces más mejor que la, más mejor que la, que la pala adentro ahí Sí, está hecho así, más precisa Chris, ¿no conseguiste caja? No, no, ahí no había ninguna Yo tengo aquí como obra de sensores, necesito dar sensores que no vaya a ser que me vayan a matar ¿Quién es espacio Chris? Estamos en uno un poco Toma ¿Dónde está? Ojo de ti 9 loadouts adequate, take these ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quieres una granada? ¿Quieres una granada? ¡Zúmbala ahí! ¡Fuera la tormenta, cuidado! ¡Oye viene tu tiburón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Be advised! ¡Further collapse expected! ¡Relocate to safe zone! ¡Let's go to the jungle! ¡Uy! Escuche tiro, escuche tiro, escuche tiro a ustedes! ¡Choco hacia ti o tú disparate! ¡Esto está a hacer lutear allá abajo también! ¡Está a hacer luteando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está a hacer luteando! ¡No! 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 Creo que sí Ok Donde estoy yo no está ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! No hay nada ¿Qué es eso? Por un seco Vamos Le marquee un full grip Le marquee un full grip ¿Quién tiene balas 338 muchachos? Balas 338 ¿Tienen? Cuidado con el carro Cuidado con el carro ¿Dónde está él? ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! Tengo una mirilla por 4 extra ¿Quién la quiere? Acá Si tienen una mirilla de esas que es del pultito la mano Déjame saber Veja esta muy lejos Yo necesito 50 Si alguien tiene 50 ¿Calibre 50? ¿Calibre 50? Si Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma 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 Injected. Evact a safe zone. ¿Quién no tiene sensor? Muchachos, ¿quién de ustedes no tiene sensor? Ahí está. Ahí está. Otro más. A ver, aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay más. Aquí hay más. Yo tengo una. ¿Quién quiere...? ¿Más nadie quiere sensor? Eh. ¿Cuántos te quedan, Kree? Tres. ¡Suéltame, Kree! Dame otro más. Por si acaso. Es que el miedo mío es que nos vayan a matar. Cuidado ahí, que está en la misma ventana. Ahí está. Me cago en nada. No me cabe. ¿Cuál es? No me cabe. ¡Qué imbécil soy! ¡No me cabe! Adiós, pero si yo acabo de tirar... Ah, porque yo cogí otras vendas. ¿Todo el mundo tiene vendas? Yo estoy bien, pero están cayendo para allá, para el medio, para allá. Voy a tirar un sensor para allá, para el medio, para allá abajo. ¿Usted cree? ¿La tormenta viene rápido? ¿Qué pasó con eso? ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Dónde tú tiraste ese sensor? Que lo estoy buscando. En el medio, para allá. Para allá, para atrás. Si, si sale para afuera, lo voy a ver. Al que no veo es a él. Es hora, es hora, es hora de cruzar, porque... Si, no hay un para otro lado. ¿Por dónde hice? Ay, yo tenía gra... Yo tengo gra... Para darle a ustedes para su... Yo tengo ese carro. Sin carajo. Sin carajo. Venga para acá. Que venga para atrás de nuevo, que le voy a poner una... Le voy a poner una mina. Sin feliz ese. Muchachos. Muchachos, no saludos el man. Este es infeliz. El murió. Le puso una barrica de frente. Le puso una barrica de frente. Fuuu... Toma. Ahí se fue. Se murió. Que vacile. La primera la falle, pero la segunda... Tengo otro sensor que puedo tirar más para adelante, si quiere. Otro que tire, entonces. Para acá, para acá. Más para la derecha, para acá. Hay que cruzar también. Ahí, tenemos uno de espalda. Tenemos uno de espalda aquí conmigo. Vamos, tres. Esta muerto ya. Cuatro. Ya fue. Me mataron, me mataron, me mataron. Buenas. Buenas, otro vez. Voy a tirar uno, voy a tirar uno también. Están ahí en las casas. 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 Están ahí en la puntería cañona, loco. oh my PAPI CUISCO PAPI SINCO CUISCO SINCO CUISCO SINCO CUISCO SINCO CUISCO Te lo dije papi la loco Y lo saque de juego yo iba a que poner la bandera Papi tene el corazón descuro ¿sabes? Wuf pero había un montón de gente ahí papi me volví, fue cagaron pedo hecho me llevé un montón de gente no se diga más papi yo tengo el corazón en el fullete es un brinquecito, si no lo escucho respira que si estuvo bueno no puedo respirar cablo brother, que brutal te lo dije que la Locus papi es la bestia yo tenía que haber grabado ese juego cómo yo grabo este juego cómo yo sé grabar ese juego a ver si me acuerdo cómo grabarlo, Choco reportate donde yo le voy a Cher, donde yo hago eso ah ok, Cher Cher, Cher, Cher ¡Gracias!